Vamos a ver un rato nada más este punto porque nos habíamos quedado en las dos últimas, nos faltaban los últimos ejercicios. Multiplicación por un número terminado en cero, ¿ya? El propósito de la clase explica su proceso de resolución, o sea, cómo se multiplica cuando hay un cero, y los resultados... ¿Ya? Yo terminé esa tarea y yo la envié ayer, creo, mis... Sí, no te preocupes, igual lo voy a explicar, ¿ya? Bien, en esa de acá, en la primera diapositiva había comentado que cuando se multiplica por diez se aumentaba un cero, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Cuando era por cien, dos ceros, y cuando era por mil, tres ceros. Ahora, ¿pero qué sucedía? Como en la tarea, por ejemplo, acá he visto a varios que me han mandado y lo han hecho muy bien, ¿ah? Cuando multiplicaba por cuarenta. Se multiplican los números, normal, y al final le agrego un cero, ¿ya? No tiene por qué confundir. Mis, mis, espérense, mis, yo estaba ahí entreverado porque todos los números estaban entreverados, por eso... Ah, ¿pensabas que era en orden? Claro, los números estaban acá en desorden, ¿ya? Pero era igual, multiplicar cuatro por dos, ocho... Sí, yo sí mandé, yo... Primero hacía el cero, encontramos el cero, y después hacía el uno, quien lo encontraba, y después hacía el dos, el tres, cuatro... Ah, pero bueno, la manera de... Mis, parece que yo también mandé. Y yo hice. Sí, la mayoría me ha mandado, no se preocupe, ¿ya? La idea era multiplicar por el número, después agregarle el cero. Y es muy fácil. Ya, sí estaba fácil. Vamos a repasar las dos últimas, aunque yo mandé por el WhatsApp, ¿verdad? Ya me acordé, porque una mamita me pidió y le mandé, este, las diapositivas. Acá nos habíamos quedado. ¿Lo completaron? ¿Lo llegaron a completar? Yo creo que no. Mis, ¿qué pasa? Mis, yo no, porque... Yo no, porque... Yo no. Página, mis. Página, mis. Nos habíamos quedado acá en las seis. Ya, vayan a las 125. El que no estuvo en la clase pasada, no se preocupen, porque la diapositiva la he puesto ahí en el grupo, en el WhatsApp. Ahí lo pueden ver. ¿Ya? Ahí está. Me mandé antes de ayer, creo que lo hicieron. Mis, pero yo lo hice de otra forma, pero igualito, lo hice bien. No, mis. Lo importante es que te salga la respuesta. Mis, yo no lo hice. Mis, yo no lo hice. Ya, háganlo, Anitta. Mis, a mí me salió la misma respuesta. Muy bien, 125. Todos en la página 125, a ver. Toditos. Todos en la página 125, ¿ya? Mis, yo hago una pregunta. Los que ya terminaron esa página, ¿se pueden avanzar? No, no, no. Van a estar atentos a la explicación de todas maneras, ¿ya? A ver, ahora sí. Todos calladitos. Miren, habíamos visto acá, no es otra manera de utilizar la propiedad asociativa también. Porque hay tres números. Acá está primero agrupado el 12 con el 20. A ver, hay un sonido de micrófono que hace... Sí, es de Cami. Cami, apaga tu micro, por favor. Acá me detecta quién es el abulla del... Apaga tu micro. Ya, ahora sí. Ahora, acá, otra forma de agrupar era el 5 con el 12. Acá está. Y te preguntaban otra forma, ¿ya? Por eso acá ya se agrupaba el 12 con el 20 y después el 5. Era otra forma. Igual, multiplicamos. ¿Ya sabemos cuánto es 12 por 2? 24. Solamente le agrego el 0. Ahora, igual, acá es como si hubiera multiplicado 24 por 5. Me salía 120 y al final le agrego un 0. ¿Ya? Ya. Salía 120. ¿De acuerdo? A ver, si hay alguien que está, este... Que no lo ha hecho, cópialo rapidito. La número 6. A ver, quiero que levante la mano quién no lo ha hecho. Sí, yo copié la número 6. Ah, ya. Ya lo copiaron. La número 6. Pero estoy viendo algunos que están copiando, así que le voy a dejar un ratito, ¿ya? ¿No? Mis, yo ya hice toda la página. Yo no lo hice así, mis. Yo hice 12 por 20 y luego lo multipliqué bien. Mis, este, yo lo hice, pero lo hice diferente, pero recibí la misma respuesta. A mí también, a mí también. Está bien. Porque lo han asociado de otra manera, seguramente. ¿Ya? Lo importante es que te salga lo mismo. Muy bien, Camila. ¿Sí? Yo también lo hice. Mis, no soy Camila, soy Yadaza. Ay, me pareció la voz de Camilita. Y no llegué a ver arriba. Ya, Yadaza, discúlpame. Ya está entrando Yoshi. Uy, no sé. Bueno. Ay, lo que les tomo la lista. Vamos a seguir. ¿Ya? Ahora la número 7 para terminar esta parte. Mis, mis ya iba a terminar. Mis ya iba a terminar. Ya lista. A ver, cuento un minutito y cambio. ¿Ya? Acá estamos usando la propiedad asociativa también. Aparte de multiplicar por ceros, también estamos usando la propiedad asociativa. ¿Ya? Listo. Vamos ahora sí a la número 7, que es la última, creo. ¿Ya? La 7. Te dan tres cantidades también. ¿Ya? También es la propiedad asociativa. Primero, miren. Primero 50 por 6. ¿Ya? Ya le he puesto acá, ya he puesto las respuestas porque ya lo había mandado. Pero lo estoy explicando. ¿Ya? Porque ya algunos lo han copiado incluso. Acá. Multiplico. 5 por 6, 30. Le agrego el 0, porque acá hay un 0. ¿De acuerdo? Luego por el 2. Y 300 por 2, 600. Lo mismo te va a salir en las 3. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es la forma como lo has agrupado. Acá pongo el 50 solito. ¿Ya? Y multiplico 6 por 2. Acá. Bueno, acá lo he cambiado. Para también buscar otra forma, más fácil. Porque si agrupo 50 con 2, me va a salir 100. Por 2. Y de ahí lo multiplico por 6. Más fácil. No importa si tú lo has combinado de otra manera, pero lo importante es que te salga. Espérate, mis, le digo algo. Sí, mis. Yo lo he combinado de otra manera, pero si me sale de 100. Yo le sumo la cantidad de ceros que tiene el otro número que tiene ceros. A ver, Renato, es que como habló Josecito no te entendí. ¿Vuelve a repetir la pregunta, Renato? Que yo sumo la cantidad de ceros del otro número. Bueno, hay que tener en cuenta el cero para agregarlo después. A eso te refieres, ¿no? Lo agregas después. Sí, sí, sí. Claro. A eso me refiero. Exacto. No hay que olvidarnos eso, ¿ya? Porque a veces multiplicamos y nos olvidamos de agregarle el cero. ¿Ya? Y acá, también otra manera de agrupar. Estamos con la... Espérense, mis, espérense, mis. Creo que está un poco mal de 50 por 2, por 6. No, es que acá se ha cambiado. Renato, si ves acá abajo, ahora he puesto el 2 primero y después el 6. Es que tenía paréntesis, pues. Tiene paréntesis. Eso sí, eso sí. Acá este paréntesis está mal. Vamos a borrar este paréntesis. Ahí sí tienes razón. Acá sería agrupar 50 con el 2, ¿no es cierto? Acá sería el paréntesis. Paréntesis sería con el 2 y con el 50, para que salga bien. Ahora sí. Muy bien, Renato, está atento ese niño. Punto para Renato. Ahora, el 50 por 2, 100. Ahora sí. Y ahí el 6. ¿Ya? Acá lo que he hecho es cambiar de posición para conveniencia. ¿Ya? Para más rápido sea la multiplicación. Ya, sale 600. Y por último, acá. Primero 6 por 2, 2. Ahora acá. El 50 que he hecho con el 50. ¿Cómo es? ¿Qué se llamaba esto? Descomposición. Lo he descomponido. ¡Desponer! Descomponer. Muy bien. Ahí alguien se había acordado. No, Yosabat. Muy bien, Yosabat. 10 por 5 es 50. ¿Ya? Y ahora, ahora acá. Listo. ¿Están copiando o no? Yo estoy en el del medio. Ya, a ver, rapidito. También. Y por último, te dice que explique. Sí, yo le había enviado en mi tarea que ya le había terminado. Ajá. Que explique la estrategia. Primero escribo el producto. ¿Ya? De los factores. Y luego agrego uno, dos o más ceros. Según corresponda. Primero escribo el producto de los factores. Bien, ya terminé. Muy bien. Acá vamos a agregar también acá el paréntesis, lo vamos acá también a modificar. Acá es el paréntesis, acá 5 por 2. El que ya lo había copiado, corrija el paréntesis, ¿ya? Mis, yo ya lo corrigí el paréntesis. Muy bien. Acá. El 10 solito y 5 por 2 es 60. Con la tabla del 5. Chicos, hablando de la tabla, la próxima semana son las evaluaciones. Lo que más voy a tomar son las tablas, ¿ah? ¿La multiplicación? Sí, hasta la del... Ah, esa es una pregunta que les iba a hacer. En el cuaderno, ¿hasta qué tabla pusimos? ¿Hasta las 6 o las 7? Hasta las 6. Hasta las 5. Hasta las 6. Hasta las 6. Ya, entonces el examen va a ser hasta las 6. Pero voy a multiplicación por una cifra. También voy a tomar multiplicación por dos cifras. ¿De acuerdo? Multiplicación por ceros. Hasta la tabla del 6 nada más. Mis, mis, la multiplicación por ceros es fácil. Uno por cero, cero. Diez por cero, cero. Lo va a tomar con cualquier número. Multiplicado por cero, da cero. Así como si estuviera... Pero a veces... Un número grande, 5.844 por cero, cero. Cero. Cualquier número. ¿Ya? Mis, yo tengo otra tabla en la tabla del 6. Mis, y el 1 está fácil también porque... 50 por 1, 1. No, tienes 50. La multiplicación por 1 también es el mismo número. Ya, a ver. Mis, por... Vamos a continuar, chicos. Ya vamos a continuar. Mis, la multiplicación... A ver, un ratito, este... Ahí vamos a dejar un ratito calla. Es que estos que hablan me distraen. Sí, distraen. Ahí nomás. Después vamos a compartir lo de la tabla. Ya vamos a quedarnos ahí un ratito calladitos todos. Yuriana, ¿ya terminaste? Me falta lo de abajo mismo. Chicos, pero ya les dije que esto está en el WhatsApp. Yo lo había mandado. Bueno, no te olvides lo último que estamos escribiendo, ¿ya? Primero escribo el producto de los factores. Y luego agrego 1, 2 o más cero, según corresponda. Tienes que estar atento. ¿Cuántos ceros vas a agregar? ¿Ya? Listo. Miren, vamos a hacer ahora un, este... Una clase que está a dos páginas más adelante. Vamos a seguir con los ceros. Vamos a verlos en problemas, ¿ya? Quiero que escojas tu libro y le vayas a la página 128. Donde dice problemas. Vamos a continuar por ahí con los ceros. 128. ¿Ya? A ver, voy a dejar de compartir para poder, este... Cambiar yo la pantalla. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con las 126 y 127? Lo vamos a hacer en la siguiente hora. La siguiente hora, ¿ya? Ahí, voy a dejar de compartir. Ya. Vamos a ir a la siguiente página que les estaba avisando. Sí, pero hoy día vamos a hacer en el libro. Vamos a avanzar. ¿Y cuál era el título? La página 128. Problemas se llama. Problemas. Pero yo pensé que era... Vamos a continuar con los ceros, miren acá. ¿Ves? Por eso vamos a hacer eso. ¿Ya? A ver, miren. Tienes que estar atento primero al gráfico de barras. Este gráfico de barras se está registrando en la cantidad de libros que se ha vendido. Ahí vamos a leer la situación. ¿Cuál es? El dueño de una tienda de libros registra en un gráfico de barras la cantidad de libros vendidos durante una semana. ¿Cuánto obtuvo en total por la venta de cuentos y novelas? Si te das cuenta al lado izquierdo, están los precios. ¿Cuánto costaron los cuentos? Acá está el precio. 18. Los poemas, 30. Los cómics, 20. Y las novelas, 40. A ver. ¿Cuántos cuentos se vendieron? A ver, ¿qué me dice? Yo, Renato. A ver, Renato. ¿Cuántos cuentos se vendieron? 20. 20. ¿Novelas? Mi 7. 15. ¿Cómoics? 5. ¿Y poemas? 25. 25. Listo. Yo voy a preguntar mejor, ¿ya? Para que no me hagan el laberinto por ahí. Miren, multiplicamos. Acá la pregunta era, ¿cuánto obtuvo por la venta de cuentos y novelas? O sea, tengo que ver los cuentos, 20. Por eso acá está el 20. ¿Y por qué 18? Porque cada cuento vale 18, ¿ya? Multiplicamos 18 por 20. Pero también al mismo tiempo tengo que ver cuánto obtuvo por las novelas. Nos vendió 15. Acá está. Pero el precio es 40. 40 por 15. 40. Multiplicamos acá igual. Ahora, ¿acá qué he hecho? Descomponer. El 20 le he descompuesto el 2 y el 10. Ya está. Sale así, de esta manera. Y agrupo. 18 por 2, 36. Más rápido, ¿no? Y agrego solamente... Creo que ya tenía lo que quiere hacer. El 0, ¿no? Es para conveniencia, ¿no? Se agrupa para conveniencia. Para hacerlo más rápido. Porque también tú puedes... Pero, ¿qué? A ver, Renato. Ahora, acá también lo descompongo. 40 es 10 por 4. Y el 15 es 5 por 3. Por conveniencia, también acá. 4 por 5, 20. Después lo multiplico. Y en total me va a salir 600. En este caso, las novelas 600 y los cuentos 350. Y si un ratito voy a salir que tengo problemas. Ya, ya, Marcelito. ¿Qué hago con esas dos cantidades? Las sumo. Y ahí está. Lo mismo que estamos haciendo acá, lo vamos a hacer en las siguientes, ¿ya? En las siguientes operaciones. Ok, Miss. Ya, número 1. ¿Y dónde quedan los Miss? ¿Y dónde quedan los poemas y los cómics? ¿Cómo dónde quedan? O sea, también sería la misma operación. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Claro, vamos a ver lo que nos piden, ¿ya? La número 1. Pero tienes que estar atenta a lo que cuesta cada uno. Tienen que estar atentos a cuánto se vendieron. ¿De acuerdo, Josabat? A ver, ¿qué dice el problema? Vamos a ver, Josabat. Vamos a leerlo. A ver, Josabat, tú léeme el problema. Del gráfico de varas anterior. Calcule el total que obtuvo el dueño de la tienda por la venta de estos libros. Miss, ahí está saliendo la respuesta. Ay, sí, verdad. Me olvidé de hacer esto de acá. Ay, Miss. Ya, a ver. Cuentos y cómics. Ahora vamos a con los cuentos con los cómics. Ya. Voy a multiplicar, a ver. ¿Qué multiplico? ¿Cuánto cuestan los cuentos? Vea, voy a preguntar mejor, ¿ya? Para que no me hagan de sol. A ver, este... ¿Puedo preguntar por lista? Sí, por lista. Mejor empezamos desde arriba. Ahora desde arriba. Miss, por lista, aprovechando que no tomó. Sí. Buena idea. Gracias, este, Yuriana. Ya. Vámonos con la página 128. 128. Ya. Mira, Esthercita, con Esther empiezo. Cuentos. ¿Cuánto valían los cuentos, Esther? 18. 20. Por americano. No. Renato, deja de interrumpir, por favor. Ya no te voy a preguntar a ti, ¿ah? Ya. A ver, Esthercita, ¿cuánto costaban el precio? ¿Cuánto costaban los cuentos? 20. No, ¿cuánto? ¿Cuánto costaban? Acá está. El precio. 18. 18, ¿ya? Ahora, vamos a multiplicar ese 18 por el 20 que ya me dijiste. ¿Por qué 20? Porque se vendieron 20, ¿ya? ¿Ya, Esthercita? 18 por 20. ¿Y cuánto costaron los cómics? El precio. 20. 20. ¿Y cuánto se vendieron? 5. Ya, muy bien. Lo que acabas de decir ya lo puse acá. 18 por 20 más 20 por 5, ¿ya? Ahora, vamos a multiplicar. ¿Sabes cuánto es 18 más 18? O si no, en una hojita lo haces. 18 más 18. Solamente Esther, ¿ya? A ver, Esthercita, ¿cuánto es 18 más 18? 8 más 8 es 10. Ajá. Llevas 1. 1 más 1, 2 más 1, 2 más 1, 3. 36. Muy bien. Pero mira, ese 36 que le tengo que agregar algo, ¿qué le voy a agregar? Un 0. Muy bien. ¿Y cuánto es 2 por 5? Y de ahí le agrego el 0. ¿2 por 5? 5. No, 2 por 5. No, 2 por 5. 0, 0. 2, 5, 10. Y le agrego un 0, ¿no es cierto? No se olviden de agregar el 0. Y me va a salir lo que me acabas de decir. 360 más 100. ¿Cuánto sale de la suma, Esthercita? Suma eso, ¿cuánto sale? 360 más 100. Agrégale 100 nomás, a 360 más 100. 460. Muy bien, Esthercita. Listo. Ahí termina esta parte la A. A ver, vámonos con Yadaza. Porque Renato mucho habla. Vamos a con Yadaza, ya. Vamos con Yadaza. A ver, Yadaza. Novelas. ¿Cuánto cuestan las novelas, el precio? Las novelas, 40. Ya, multiplico entonces 40 por cuánta. ¿Cuántas novelas vendieron? 40 por 15. Ya. Más. ¿Y los poemas? ¿Cuánto cuestan los poemas? 30 por 25. Muy bien. Todo es... Ay, acá me olvidé la respuesta. No se olviden de poner la respuesta. Lo que me acaba de decir Yadaza, acá está. Se multiplica primero, ¿ya? Ahora, como vamos a seguir con los ceros. ¿Cuánto es 4 por 15? Hazme una hojita, si no, Yadaza. 4 por 15. Y de ahí le agregas el 0. O 15 por 4. Los demás pueden ir haciendo también, ¿ah? No estén esperando la respuesta. ¿Cuánto es 15 por 4? A ver. Y de ahí le agregamos el 0. ¿Cuánto sale, Yadaza? 60. Ya, 60. ¿Y le agrego o no le agrego el 0? Sí. Ya. Ah, acá no sé si he puesto los resultados parciales. Vamos a ver. Ya. Le agrego el 0. Bueno, y acá ya me salió... No lo había hecho separado. A ver, ayúdame con la suma, Yadaza. ¿Cuánto sale el resultado de los dos? Ya, multipliqué 30 por 25. Ya, y le agregas el 0, ¿no es cierto? Ya, está ahí. Ya está. Ahora, suman los dos y ese es el resultado total. ¿Cuánto sale el resultado total? Acá muy bien, ah, se multiplica 25 por 3, 75. Y se agrega el 0, no se olviden del 0. Ahora, falta la suma y ahí terminó. ¿Cuánto pagó por las novelas y los poemas? Ya, vayan haciendo ustedes también. 1,350. Muy bien, Yadaza. Eso es lo que obtuvo, ¿ya? Por las novelas y poemas, 1,350. No te olvides de contestar la pregunta, ya, acá. En este caso, la respuesta del problema. Obtuvo 1,350. Listo. Estoy copiando. Ya, te voy a esperar un ratito. Ten en cuenta, no te olvides, que para resolver estos problemas debes identificar en qué orden se resolven las operaciones. Acá hemos tenido que ver el precio y hemos tenido que ver la cantidad. ¿Para qué? Para multiplicarlo. Tanto de novelas, en este caso, con el poema. Y los dos los sumo. De ahí sale la respuesta. Está fácil, ¿ah? Solamente les voy a pedir que tengan una hojita para que hagan sus operaciones, ¿ya? A ver, avanzamos. Terminé, Miss. Muy bien, George. Yo terminé. Ya. Yadaza, ¿terminaste? Yo terminé, Miss. Ya. Sí, no soy Yadaza, soy Carla. No, le estoy preguntando a Yadaza. Sí, me terminé. Le pregunté, le estoy preguntando a Yadaza si terminó. Miss, a mí me falta. Rápido, Marcelito. Volviste a centrar. ¿Por qué un micrófono suena como si fuera a voltear en donde se habla? Ah. Ya la apagaron, ya la apagaron. Terminé. Ya. Rápido, chicos, rápido. Tenemos que avanzar. Listo, Miss. Ya. Les voy a pedir que tengan un papelito en la mano para que ayuden con las operaciones, ¿ya? Sí, terminé. Ya, muy bien. Listo, avanzamos. Número dos. En el taller de repostería se prepararon rosquitas y se colocaron en 45 cajas. En cada una se pusieron 36 rosquitas. Ahora, vamos a hacer la A primero, ¿ya? Solamente, este, Yuriana, a ver, la A. ¿Cuántas rosquitas se prepararon? A ver, Yuriana. Mira, Yuriana, son 45 cajas. Y en cada caja hay 36 rosquitas. ¿Qué operación hago para saber cuántas rosquitas en total hay? Multiplicación. Muy bien. ¿Qué multiplico, Yuriana? 35 por 36. Listo. A ver, vamos a multiplicar ahí de paso que hace la multiplicación por dos cifras. A ver, Yuriana, ¿estás con una hojita haciéndola? Sí, sí, tengo acá una hojita. Ya, a ver, pónganse rapidito a hacer. Por ahora, Yuriana, después más adelante les voy a pedir el que me lo hace primero, ¿ya? Pero ahorita vamos a terminar con Yuriana. A ver, después vamos a ver quién hace primero la operación. Vamos a hacer un concurso ahí. Pero por ahora sí Yuriana me va a contestar, ¿ya? A ver, Yuriana, ¿cuánto es? A ver, hay un micro que está prendido, no sé cuál es. Voy a identificar a ver cuál es un micro que está, este. Ya. Después les voy a dedicar otra manera de multiplicar, ¿ya? Pero les estoy pidiendo a Yuriana que me multiplique acá. A ver, o mientras Yuriana va haciendo... Sí, ya terminé. ¿Cuánto te sale, Yuriana? Mil quinientos cincuenta. A ver, vamos a ver, vamos a ir a ver. Mira, te voy a decir, Yuriana, de otra forma. Esta es la respuesta que sale, mil seiscientos veinte. Mis, yo había puesto eso. ¿Ya? Ah, no llegué a copiar la otra. Ay, me estoy equivocada. También había una forma de descomponiendo, ¿ya? Para que no se equivoque. Pero como ya nosotros hemos multiplicado por treinta y seis, ya por dos cifras, primero tenía que multiplicar por el seis. A ver, por ahí, ¿algún número te has equivocado de este Yurianita? Porque la respuesta es esta, mil seiscientos veinte. ¿Ya? A ver, a ver, Renato. Salió mil seiscientos veinte. Muy bien. No se olviden ahí cuando llevan, cuando suman. A ver, Renato, si cada caja se vendió a catorce soles, las cajas, estamos hablando de cuarenta y cinco cajas, ¿no? ¿Cuánto se recibirá por la venta en total de todas las cajas? ¿Qué hago, Renato? Renato, ¿qué operación voy a hacer? Catorce por treinta y seis o cuarenta y... Ah, no, cuarenta y cinco. Ya. Primero ponemos el número mayor, ¿ya? Cuarenta y cinco por catorce. A ver, rapidito, Renato. ¿Cuánto es cuarenta y cinco por catorce? Seiscientos treinta. Seiscientos treinta. Muy bien, Renato. Seiscientos treinta. Entonces contestamos. ¿Cuánto se recibió acá en el soles, no? ¿Cuánto se recibió? Seiscientos treinta. Se recibieron seiscientos treinta soles. Listo. No te dirás que acá estamos tratando de comprender en primer lugar planificar qué operación se va a llevar a cabo resolver es hacer la operación y comprobar, ¿ya? No te olvides que eran cuarenta y cinco por catorce que valía cada una. Por eso se multiplicó. ¿Ya? Y la respuesta muy bien multiplicada, Renato, te felicito, seiscientos treinta. Listo. Ahora pasamos a la tres. ¿Ya está? ¿Ya copiaron la B? No, Miss. Se falta el último resultado. Chicos, para la siguiente hora que nos toca también problemas, van a tener una hojita. Vamos a hacer a ver quién multiplica más rápido, ¿ya? De paso que practicamos la multiplicación. Ya, van a tener una hojita a la mano en la siguiente hora. Ok, Miss. Todos van a participar. Ahí ya no vamos a hacer polista. Sí, ya pasen a la tres. Miss, este, yo tengo un blog así que puedo hacer acá. Excelente. Mejor si tuvieran un blog así como Yadaza que me acaba de enseñar. Aquí anotan las tareas que tengo. Y también puedo hacer lo que piden. Mira, lo que me acaba de decir este Yadaza me lleva a decirles algo. Felicito a los niños que están ahí también con las tareas. No estén esperando que la mamá se acuerde. Ustedes tienen que hacerles acordar a la mamá. Ayudarles, ¿ya? ¿A qué se refiere este punto? Yo me acuerdo, pero no me acuerdo tal vez también. Ya, a ver, ¿ahora sí la tres? Sí, Miss. Ya, vamos a la tres. ya terminé. Porque si no, no vamos a terminar. Miren, este está bien fácil. En el margen se muestran los precios, acá está, de los platos que ofrece este restaurante. Vamos a completar de acuerdo a la información que está acá a la derecha. ¿Ya? A ver, esta parte sigue, después hacemos el concurso en la otra hora mejor, ¿ya? Voy a preguntar acá a Santiago, a ver, Santiagoito. ¿Cuánto valía cada ceviche? ¿Qué dice acá este tablero? ¿Cuánto vale? Una pizarra, ¿no? Donde están los precios. ¿Cuánto vale el ceviche? 27 soles. Muy bien. Ese es cada uno, ¿ah? Y si compraron, acá mira la boleta, han comprado dos. ¿Qué hago para saber cuánto se pagó por los dos? ¿Qué operación tendría que hacer? ¿Restar? No. Mira, cada uno vale 27, ¿cómo sé cuánto valen dos? ¿Qué tendría que hacer? ¿Mis? No, Renato, déjalo a Santiago, por favor. Suma. Podría sumar dos veces, pero como ustedes saben multiplicar, Santiagoito, más rápido es la multiplicación, ¿ya? También se puede sumar, podría sumar 27 más 27, pero si lo multiplico, multiplicaría 2 por 27. A ver, Santiago, rapidito, ¿cuánto es 2 por 27? En una hojita, a ver, rapidito, ¿cuánto es 22 por 7? En su libro, tienen, ah, no, tienen ahí cuadraditos, ¿no? Si no le hubiera dicho que lo hagan en su libro. Acá no hay cuadraditos a la derecha, ¿no? 25 cuadraditos, pero está un poquito abajo. O abajo, arriba, ¿no? Ajá. Si no, utilicen estos espacios. 54. Muy bien, 54 soles, listo, ¿ya? A ver, vámonos para con el problema, Cami, Sofí, Cami o Sofí, a ver, ¿cuánto valieron cada leomito saltado? ¿Cuánto valía cada leomo saltado? 32. Ya, 32. 32. ¿Y cuánto serían tres leomos saltados? ¿Qué operación hago para saber cuánto costaron tres? A ver, Cami, ¿qué operación hago? Ahora sí. ¿Qué es la respuesta? Ah, el problema de Cami es su audio. A ver, yo ya terminé todas las operaciones. Ya, un ratito, Sofí. Yo sé. ¿De mí? ¿Cuánto sale? 32 por 3. Tendría que multiplicar, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? 32 por 3. 32 por 3. Rapidito, todos multipliquen, ah, no estén esperando la respuesta. Yo ya sé. Yo ya terminé, es un viernes, puedo decirla. Hola, diga, noventa y seis. Uy, un minuto. Ya. Muy bien, por ahí alguien lo dijo, ya, noventa y seis. Eso lo dijo todos. Eso lo dijo todos. Sí, mi hermana. Ya. Luis, 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 que dos minutos. Ya, vamos a ver, ¿cuánto valió pescado a la plancha? Todos. Pescado a la plancha, rapidito, está lo mismo, ¿no? 29. 29. Lo mismo. Y bebida, cada bebida vale 4. ¿Cuánto es 4 por 4? Rapidito. 16. 16. 16. 16. 16. 16.